Arrancan los competidores de la primera en Santa Anita Par, la jornada sabatina, la partida es lenta para Big Drinker, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna, Gaeli Nation a tomar la punta, ataca Valdoro, se acomoda en el segundo, Ghost Coast está en el tercero, en el cuarto por dentro Precision Strike, luego trata de movilizarse Mongolian Altai, penúltimo para el seis, Get Kraken, mientras que el dos del caballo Big Drinker está en la última colocación, pero corre cerca del primer último y escasamente unos siete cuerpos, 23-2 el primer cuarto de milla, Gaeli Nation está en la punta, ataca Valdoro por la parte externa, está solamente a medio cuerpo, en el tercero por la parte interna Precision Strike, en el cuarto aparece el favorito Ghost Coast, en el quinto se moviliza Mongolian Altai, luego trata de acercarse por fuera a Get Kraken, mientras que el dos Big Drinker continúa en el último puesto, se mantiene en la punta, Gaeli Nation con Carl Frey, sigue la presión de Valdoro por la parte externa con Armando Ayuso, en 47-2 la media milla, en el tercero Precision Strike con Antonio Fresu, en el cuarto aparece el favorito Ghost Coast con Juan Hernández, en el quinto Mongolian Altai con Jeremy Laprida, desde el fondo empieza a moverse Get Kraken con Tiago Pereira y continúa el dos Big Drinker con Héctor Isaac Berríos en el último lugar, para el giro de la última curva, Valdoro por la parte externa está desplazando, se resiste Gaeli Nation en el tercero Precision Strike, en el cuarto mejora Ghost Coast, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, es la primera de la tarde, se defiende Valdoro, ataca a Gaeli Nation y atropella ahora a Ghost Coast por la parte externa y por la baranda, Mongolian Altai, Mongolian Altai corre mucho por la parte interna, contra los punteros, desplaza, atropella ahora por fuera Get Kraken, se va el cuatro a la punta y se viene a liquidar, ganó Mongolia en el try con Jeremy Laprida, en el segundo Get Kraken, tercero Ghost Coast, cuarto para Valdoro.